Hola, mi nombre es Benjamín Báez, soy violonchelista moderno y en esta ocasión violonchelista barroco. Toco en la Orquesta Filarmónica en el Teatro Colón, soy solista junto y bueno, en esta oportunidad voy a interpretar la suite número 3 de Johann Sebastian Bach, como mencioné con un violonchelo barroquizado, con cuerdas de tripas, sin puntal, tal y como se hacía en la época de Johann Sebastian. También voy a tocar con un arco barroco que como pueden ver es bastante distinto a los arcos ya tradicionales y el instrumento, bueno también. Así que espero que disfruten una sonoridad un poco más particular del violonchelo y espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!